Señor, tú tienes palabras de vida. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Toda jactancia es mala. En Dios no existen mentiras. Él es fiel y verdadero. Tú puedes confiar en que lo que Dios dijo se cumplirá hoy y siempre. Tú puedes decir, haré esto hoy y aquello mañana. Pero si Dios no lo permite, nada sucederá. El ser humano se desgasta, envejece y muere, pero los cielos son eternos. Hay de aquellos que construyen sus sueños y realizaciones basándose solamente en valores pasajeros y no dedican tiempo para mirar en dirección a los cielos, para reconocer que sus conquistas y logros han sido porque Dios lo ha permitido. Entonces, ¿por qué van a gloriarnos de ellos? Hoy es un nuevo día por el cual agradecer a nuestro Creador. Señor, ¿por qué no reconoces tu insuficiencia y fragilidad y le agradeces por su infinita bondad y amor? Todo lo que somos es por Él. Si es posible, clama desde lo más profundo de tu corazón. ¿Quién es como tú, Señor? Grande eres tú. Gracias por lo que has hecho. Mereces toda la gloria y la uncra. Bendiciones. Feliz día y gracias por conectar conmigo una vez más a través de estas palabras de vida. Soy tu locutor, Miguel de Jesús Rodríguez. Rodríguez, y nunca olvides, ánimo arriba, que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Dios, bendice.